Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Yo, bueno, voy a enseñarlo porque Si no, no tengo credibilidad ninguna Esto que veis aquí es el ordenador con el Y este mi pie El ordenador con el que Franco jugaba al Buscaminas Lo tengo yo, si alguien lo estaba buscando, lo tengo yo El ordenador Pro está en el seguro Y arreglándose y no puede estar aquí con nosotros hoy Por lo tanto este video no va a tener edición Voy a hacerlo todo del tirón Es la segunda vez que grabo este video porque me estaba yendo por las ramas Como es natural Si escucháis un ruido de fondo es El mejor amigo del verano Que es el ventilador Por lo tanto, entre las puertas cerradas y las ventanas cerradas Pues me va a dar algo No subo videos por eso Porque no tengo ordenador, no porque me haya muerto O porque haya pasado cualquier cosa Los que me seguís en Twitter ya sabéis más o menos como va el tema Tema del pirateo de Nintendo Switch Primero antes de nada vamos a dejar las bases fundamentales Las preguntas fundamentales Cuando se habla del pirateo Que son dos Básicamente ¿Estás a favor del pirateo? No, no estoy a favor del pirateo ¿Has pirateado alguna vez? Sí, sí he pirateado alguna vez ¿Cómo? El 90% Eso no es excusa Me da igual Y ahora voy a aclarar eso un poquito ¿Por qué con Nintendo Switch hay más repercusión del pirateo? Que con Playstation 4 cuando lo hubo Yo de verdad son cosas que Yo lo digo Yo ya no me extraño con nada de lo que veo en Youtube Pero sí es verdad que con Nintendo Switch pasan cosas Me gustan los catalanes porque hacen cosas Nos va la vi Que veamos más en profundidad Vídeos relacionados con el pirateo De cómo hacer pirateo de la Nintendo Switch Que de Playstation 4 Lo cual es algo que a mí me entristece Ciertamente por dentro Ni con Playstation ni con Nintendo Switch Y ahora voy a hablar un poco más de eso Pero Tan detenidamente Tantos vídeos hablando No he visto muchos Solo he visto Bueno, es que no lo he visto O sea, le he clicado para Ver un poco los comentarios O sorpresa Los tiene quitados Para que la gente no comente Pero sí que me he encargado personalmente De coger el enlace Coger su canal Y denunciarlo ante Nintendo De momento Ante Nintendo ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que se está escudando Diciendo No, pues que hay canales Que dicen No quiero Y es verdad Yo no voy a decir su nombre Por no darle más publicidad a este señor Por llamarle de alguna manera Yo ya hace tiempo le denuncié Hace unos meses Al poco de salir de la Switch Ya cuando ya empezaban a ver estas cosas De a ver ¿Cómo se podría piratear? Para hacer un tipo de apología Que a mí me toca las narices Lo hice también con Playstation 4 Cuando se ve Playstation 4 Que si un error Se podía meter algo Con un pendrive Alguna movida Con Playstation 4 También No sé si fue ese canal Yo creo que fue ese canal también También Le denuncié Pero bueno Esas cosas ya sabéis como van A mí me toca mucho la patata Me toca mucho la patata Ver estas cosas Sobre todo Que se haga con tanta benevolencia ¿No? Yo creo que todo el mundo sabe De quién estoy hablando Si no lo sabe Mejor Mejor Pero De todos los que tiene que haber Seguro que aquí en España Hay uno que es que Es una pasada No es café Es vodka Con cola Con cola Quiero mostrar mi descontento Quiero mostrar mi opinión Acerca de lo del pirateo Porque si es verdad que Acabo de decir hace un momento Estás en contra de la piratería Pero es pirateado Sí He pirateado También creo que por Hay una parte de beneficio En el pirateo Y ahora voy a hablar De dos tipos de pirateos Que hay Que son los que todo el mundo conoce ¿No? Piratear Malamente A mala baba A cosa de Me importa tres narices La industria Me importa tres narices Que a muchos Los que nos gustan los videojuegos Y apoyamos la industria Lo que tú quieras Somos cuatro pelados Y aquí la gente A tope con el pirateo Y cuando el mamá ahorra dinero Mejor Pero Por ejemplo Voy a coger dos ejemplos De Nintendo Switch Que son pues Dos de los juegos más vendidos Yo creo que Nintendo Switch Junto con Mario Kart 8 Y alguno más ¿No? Pero bueno Zelda y Mario Son Imaginaros que en vez de vender No sé cuánto habrá vendido Mario por ejemplo Yo que sé Tres millones de copias Hubiera vendido Treinta mil Cincuenta mil Cien mil como mucho Cien mil copias La mejor baza de Nintendo El mejor juego Su mejor franquicia Una de ellas Mario vende Treinta mil copias Vosotros creéis Que vamos a ver Un Mario Odyssey 2 ¿Qué manera de apoyar En duchas de esas? Ya digo Somos cuatro pelados Los que lo hacemos No lo hagas Piratear Mario Odyssey Y Zelda Bloody White No lo hagas Como también No quiero que nadie Haga piratear Ni Este no es exclusivo Pero bueno También me vale O Shadow of the Colossus Uncharted 4 Bloodborne De las Guardian Cualquiera Pero si que estoy Un poco Un poco no Maldita sea Voy a ser claro Si que estoy a favor De piratear Por ejemplo Bueno Piratear Emular Por ejemplo Este tipo de cosas Este tipo de cosas O este tipo de cosas Sobre todo este ¿Por qué digo esto? Porque esto ya nos vamos Estamos yendo ya un poco Ya a los retros Ya no saco Ya ningún tema De Super Nintendo De Nintendo 64 De Playstation 1 Vamos Eso vamos Que quede por descontado Que a tope Con emulaciones Y con pirateos Lo que tú quieras Porque evidentemente Tú si no emulas esto ¿Cómo juegas A Rayman Advance? Y eso Es el mejor De los casos Porque es una Gameboy Advance Que es verdad Que tú puedes decir Bueno pues voy a cualquier Tienda de retro De segunda mano Y cualquiera no Pero alguna que haya por ahí Pues dice Me compro una Gameboy Advance Y me compro el juego Que si lo encuentro Tengo suerte de encontrarlo Por ahí No sé Échale que te vale 40-50 euros Una Gameboy Advance O una SP Ya me entendéis Más el juego Aparte de encontrarlo Porque a mí me gustó mucho A Rayman Y yo tuve la suerte De encontrarlo en una tienda De Madrid Pero imagínate Que no lo encuentras Tienes que emularlo Échale Lo mismo pasa con Gamecube Y los juegos de Gamecube Y he sacado este Porque este tengo suerte De tenerlo yo Pero os pongo el mismo caso Con Batenkaitos ¿Qué pasa con Batenkaitos? ¿Cómo juego Batenkaitos? ¿Me tengo que comprar Una Gamecube Si no la tengo O una Wii? Y ponte a buscar Un Batenkaitos Que valga menos De 70 pavos Échale En buenas condiciones Lo que tú quieras Y bueno He sacado este De Playstation 2 Por sacar uno Porque los que tengo La verdad que es Bueno tengo uno de Yu-Gi-Oh Y yo que sé Los Kingdom Hearts Bueno pues Pero por ejemplo Con Kingdom Hearts Por ejemplo Ya tienes las versiones Remix Y quieres jugarlo Realmente Tienes en Playstation 4 Pero por ejemplo En Pokémon Channel No puedes Esto no está remasterizado En ningún lado El Rayman no está Remasterizado en ningún lado Son juegos Que yo si apuesto Porque la gente Pues bueno Tienes una Nintendo Mini Y la pirateas Y empiezas a jugar A los juegos originales De Metroid Por ejemplo Te puedes llegar A hacer fan de Metroid Como me ha pasado a mi Por ejemplo O con Bayonetta Bueno yo con Bayonetta No he pirateado nada Porque salió en Switch La suerte del 1 y el 2 Que no hay más Me parece genial Te puede O sea eso Te inicia En algo Por ejemplo Yo que sé Los primeros Kirby No sé Y en Playstation 1 Apague a moros Con los Castlevania Solo con decir Castlevania Porque ahora no me viene Ninguno más Pero bueno Castlevania El Hércules Me lo he pasado hace poco Me lo he comprado En la ISO Porque esa es otra Porque hay muchos medios Por los que compras retro Tienes tus tiendas De segunda mano Que son donde te vas a dejar La pasta Pero si No te importa tanto tener Porque a mi el Hércules Me costó 3 euros Joder Si me tengo que comprar Una Playstation 1 Que están baratas Y el juego Encontrarlo Pues me tengo que gastar Por lo menos 30, 40, 50 euros Como mucho O me gasto 3 Y lo tengo aquí Y ya está Eso es una manera Comprar en digital Pero claro Si tu quieres jugar En su formato Normal Pues te tienes que gastar La pasta Cosa que no puedes Aquí viene El Jetta Y la cara dura De gente Como este tipo Que lo que hace Es comprarse un producto O que le regalan un producto Mira con esto Te vas a ahorrar Mucho dinero Yo no quiero ser hipócrita No se donde lo tengo La tarjetita de la DS La TTDS O la R4 Como se llame Paso exactamente igual Porque es verdad Que no tienes dinero No tienes tiempo No tienes los recursos necesarios Para poder afrontar Tu pasión Como que dices Yo pasión no tenía Con 12 años Eso que vaya de entrada Pero si tenía un R4 Y yo recuerdo Jugar a los juegos De la R4 Pero a la vez Comprarme juegos O sea Cada uno Tiene su Su historia Y lo que tu quieras Yo quiero dar mi opinión Sobre la piratería En este momento Piratear juegos De Game Boy Advance Y piratear juegos De Nintendo 64 Y piratear juegos De Playstation 1 A mi personalmente Siendo claro A mi me parece bien Porque es que Es que ya digo Conoces un juego Que tenías ganas Yo Banjo Kazooie Que lo jugué aquí En el canal Era una emulación O sea Yo no tengo una Nintendo 64 original Con un cable De alguna movida Para pasarlo a HDMI Y jugarlo Y papapapapapa No Lo coges emulado Lo ves en HD Lo juegas Y ya puedo decir Que he jugado Banjo Kazooie Que dinero le he quitado A Nintendo Que alguien me lo explique Si comprando de segunda mano Ya directamente Es que no le estás quitando Ningún dinero O sea Está Ya está O sea Es que no lo venden Es que este Pokémon Channel Que es un juegazo Por cierto Da igual Que lo piratees Que lo compres de segunda mano A Nintendo No le haces daño De ninguna manera Al revés Estás comprando Algo de Pokémon Y te puede gustar Y luego compras Pokémon Sol Y Pokémon Ultra Luna Igual Pero cuando pasa con estas cosas Que son juegos actuales Y tú vas a páginas de internet De descarga de juegos Y ves juegos como Predators the Wild Y los Predators the Colossus Y dices Pero vamos a ver Es que Tiene que ser delito Es que eso tiene que ser delito Porque son juegos Que están en la tienda Es que están en la tienda Es que yo no te digo Lo más retro Que sí Que a tope con los retro Y que compres Si tienes pasta Que compres todo lo retro que puedas Si a todo el mundo Nos gusta jugar en su formato original A todo el mundo Pero es que no somos pudientes Es que no tenemos la suerte De conservar uno Super Nintendo Original Ni una NES Ya habla de una NES Tienes el formato digital Que Nintendo Algunos juegos Se los ponen ahí Pero es que hay otros Muchos que no Si yo quiero jugar a Banjo Kazoo Y quiero jugar a un Castlevania Los dos A2 No puedes Los dos A2 No sé No sé Esto es un montón de lío Ostras Que me ator Así que eso Todo el mundo Ha pirateado alguna vez Eso que quede por descontado Todo el mundo Y más en este país Donde la famosa tarrina Y las disqueteras Que ibas pasando Venga Ahora jugar al Spyro Yo Playstation 1 No la tenía La tenía mi vecino La tenía pirateada Como toda España Pero Yo si hubiera tenido Una Playstation 1 Yo la hubiera pirateado O me la hubiera comprado Pirateada Evidentemente Porque El mercado era el que era El mercado amigo Era el que era Quedaros con eso O sea La piratería en sí La piratería retro No es mala Es que A mí no me aporta O sea Yo creo yo Que alguien venga aquí Y me diga lo contrario Yo creo que no es mala Porque te hace ver Otra época Que ahora mismo no puedes De ninguna de las maneras Hacer Si no tienes dinero Como es la mayoría De los casos Pero piratear un juego Como Mario Odyssey O piratear un juego Como Es que no sé Como Uncharted 4 A mí es que De verdad Es que a mí Eso me parece delito Y lo digo en serio Y por eso lo he denunciado Ante la Fiscalía de Menores O sea De falta Y hablo de este canal Pero tiene que haber Infinidad de canales Que hagan lo mismo O sea Infinidad de canales Pero bueno O sea No tengáis miedo De decir Que hayáis pirateado Alguna vez Es que Es que es el pan nuestro De cada día Ponemos aquí en España Es que es así Hacer esa diferenciación Los juegos Que De ninguna de las maneras Puedes jugar Emulalos ¿Qué problema hay? Es que no sé Yo A mí me gusta Metroid Pero si yo quiero jugar Un Super Metroid Cómprate un Super Nintendo Y encuentra un Un cartucho Un Super Metroid Sano Que esté limpito Que esté tal Encuéntralo Es que esa es otra Es que Encuéntralo Si tienes pasta Y si no tienes pasta Y quieres jugar Un Super Metroid Ya digo O sea No le vas a quitar dinero A nadie O sea A nadie Bueno Me refiero a A Nintendo A ninguna de estas Yo es que por lo menos Lo veo así Pero es que ahora Piratear juegos Que es que Acaban de salir Es que yo soy Es que vamos Es que yo soy Nintendo Yo soy Sony Porque es que ya digo Que me da igual Que sea Nintendo Que sea otra compañía Lo mismo me da Que me da lo mismo O sea Que Playstation Y que le pase igual Que le pase igual Voy a dejar aquí el vídeo Porque como no va a tener edición Ni va a tener nada Ni música ni nada El 22 os vale de música Pues ahí está Así que nada gente ¿Qué opináis De la piratería? Yo os doy mi idea El que le quiera compartirla Que la comparta Y el que no Pues bueno Tendrá la suya Igual de respetable Que la mía Por lo tanto Aquí dejamos el vídeo gente Nos vemos Chao